Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros creadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparo, gran Señor. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Madre de la Iglesia. Cuarto Misterio Luminoso, Jesús se transfigura ante sus apóstoles, Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres madre de gracia, madre de piedad y madre de misericordia. En la vida y en la muerte. Ampara nuestra Señora. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús. En vos contigo. María, Madre del buen consejo. Ruega por nosotros. Quinto misterio luminoso. Jesús se hace eucaristía en un día como hoy, para alimentar a la Iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres madre de gracia, madre de piedad y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, María, reina y señora del Santo Rosario. Por las benditas almas del purgatorio, especialmente por las almas que en este momento están más necesitadas del perdón y de la misericordia de Dios. Y por las almas que en este día transitan hacia la presencia de nuestro Papá Dios. Tengamos una intención muy especial por la hermana de nuestra muy querida hermana Eloisa, que acaba de fallecer hace unas horas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Haganos hoy nuestro pan de cada día, perdonan nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de la muerte. Dios te salve, María, hija de Dios Padre, y en aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios Padre, y en aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios Padre, y en aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios Padre, y en aires de gracia el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios Padre, y en aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es contigo. nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María, que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Gracias. 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 Por favor, tratemos de mantener el silencio. Vuelvo a repetir, algunos no estaban cuando yo lo dije, los que estaban pues para recordárselo. El silencio juega una parte muy importante en estos días. Yo sé que es una palabra que prácticamente ha desaparecido, porque yo no sé por qué siempre tenemos que estar hablando. Pero el silencio, y yo les voy a invitar, quizás nunca lo he hecho, que traten de mirar la presencia del silencio en todo lo que va a acontecer desde ahora en adelante. De hecho, en la última cena se cantó mucho, se rezó mucho, pero se habló muy poco. Y las palabras que se dijeron fueron las esenciales para definir lo que hoy nosotros llamamos Jueves Santos. Pero de ahí en adelante, las próximas horas fueron totalmente en silencio. Jesús se fue al huerto de los olivos a rezar, no hablar con nadie. Le habló a los apóstoles que lo acompañaran en oración, no para que estuvieran hablando con él. Y una vez que Judas lo traiciona, sigan, sigan la pasión, van a ver que son horas y horas y horas en silencio. No hay nada que decir. Yo no sé por qué nosotros venimos a la iglesia y tenemos que hablar tanto. Si estamos hablando ya todo el día, ¿por qué no podemos hacer un paréntesis y tratar de concentrarnos en lo que va a acontecer? Si usted se mentaliza para algo, puede sacar mucho más provecho que si entre en eso, así como un poco alocado. Porque para caer en tiempo va a tomar un tiempo. Por eso el tiempo lo tenemos. Vamos a comenzar en puntual, dentro de diez minutos, porque esto se está transmitiendo en vivo. Y hay mucha gente que tiene diferencia de horas y se han hecho sus arreglos. Y queremos, no solamente hoy, sino todos los días, viernes santo, el sábado a la vigilia, comenzarla puntualmente. Porque es una, creo que es una obra de caridad y sobre todo justicia para personas que en este momento tienen cuatro horas. Porque no solamente en Puerto Rico, hay mucha gente que hoy mismo, yo soy una persona que está en California y me digo, yo quiero participar. Son cuatro horas de diferencia. Así que, por favor, el coro y todo, traten, traten de... Yo voy a ver si doy un cursito de lenguaje de señas, para ver si podemos hacer las cosas de otra manera. Porque estamos hablando demasiado y se pierde mucho cuando uno habla. Gracias. 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 Buenas noches tengan todos y sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. Gracias. Como cristianos católicos, participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo, debemos estar dispuestos a participar conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno una hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, les soltamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense que sus celulares estén en silencio. Hermanos, el trido pascual es la misma celebración de la Pascua de Cristo, que comprende su vida, muerte, sepultura y resurrección. El dinamismo de este misterio pascual consiste en la nueva vida que nace de la muerte redentora. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Hoy, el Día del Amor Fraterno, centramos nuestra atención en la Última Cena de Cristo con sus discípulos. La Santa Misa será presidida por el reverendo Monseñor Wilfredo Peña Moreno. Por favor, pónganse de pie para recibirlo junto a los ministros que participarán en esta sagrada liturgia. La Santa Misa será presidida por el reverendo Monseñor Wilfredo Peña Moreno. La Santa Misa será presidida por el reverendo Monseñor Wilfredo Peña Moreno. La Santa Misa será presidida por el reverendo Monseñor Wilfredo Peña Moreno. La Santa Misa será presidida por el reverendo Monseñor Wilfredo Peña Moreno. La Santa Misa será presidida por el reverendo Monseñor Wilfredo Peña Moreno. La Santa Misa será presidida por el reverendo Monseñor Wilfredo Peña Moreno. La Santa Misa será presidida por el reverendo Monseñor Wilfredo Peña Moreno. La Santa Misa será presidida por el reverendo Monseñor Wilfredo Peña Moreno. La Santa Misa será presidida por el reverendo Monseñor Wilfredo Peña Moreno. La Santa Misa será presidida por el reverendo Monseñor Wilfredo Peña Moreno. La Santa Misa será presidida por el reverendo Monseñor Wilfredo Peña Moreno. Que nos amemos todos, como en los amores, como en la vida y en la muerte, Dios nos da para siempre, como en la vida y en la muerte. Que nos amemos todos, como en los amores, como en la muerte, Dios nos da para siempre, 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 Dios nos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Muy buenas noches a todos. Y un saludo muy especial, especial a las personas, múltiples personas, que en este momento, desde diferentes partes de Estados Unidos y del mundo, se están uniendo a nosotros como comunidad para comenzar el Trido Pascual. El Trido Pascual que comienza hoy y terminará con la triunfante Vigilia Pascual, el sábado, en la noche, tarde, madrugada del domingo. Como siempre yo les he dicho, no solamente en la parte religiosa, sino también en todo lo humano. Uno saca de la vida, de su experiencia de Dios, de lo que uno hace diariamente, lo que uno invierte. Es como una persona, hasta lo vemos en el mundo económico, ¿no? Si yo invierto tanto en una bolsa o en un negocio, yo espero, yo invierto porque yo espero sacar algo. Si invierto 20 dólares, yo no puedo pretender 30 por un millón de dólares. Va proporcionado a lo que usted invierte. Y yo les exhorto desde ahora a invertir tiempo cualitativo, es decir, tiempo que uno lo aparte. Son días, gracias a Dios todavía, los gobiernos nuestros de esta parte del hemisferio occidental, pues, por lo menos el viernes lo dan libre, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía se respete ese día. Aunque la gente no tenga una fe cristiana, respeta el hecho de que alguien desinteresadamente dio su vida por alguien. Nosotros sabemos que era Dios que daba su vida para rescatarnos a nosotros de la muerte eterna. Y por eso, pues, desde ahora, toda la noche tiene ese sabor a silencio, a intimidad, a un poquito hasta de nostalgia. Todos los eventos importantes de la vida, nosotros los sellamos con comida. La Navidad se come, la boda se come, después del bautismo se come, en el cumpleaños se come, hasta los funerales. Después la gente se reúne en casa y come. O sea, todo está sellado con una comida. Y esta fue la última comida que Jesús va a comer con sus apóstoles. Una noche muy intensa. Los estudiosos dicen que parte del desgaste ya, porque una de las cosas que mucha gente no se ha preguntado, ¿verdad? Y no ha podido explicarse por qué Cristo muere tan pronto. La crucifixión era una muerte de suplicio que estaba hecha por los romanos para uno estar tres, cuatro días, cinco días sin morirse. A veces eran tantos los días que venías allá, finalmente, para que te mueras, te rompías las rodillas, entonces uno moría de asfixia, que era la razón por la cual uno moría crucificado. ¿Por qué Cristo muere tan rápido? No hay razón. Pero yo creo que es un sinnúmero de cosas. Y una es el desgaste desde que empieza. Esta es una escena que dice uno de los evangelistas que se sentía turbado, porque el que estaba mojando con él lo iba a traicionar. Ya la parte emotiva, los que somos diabéticos a veces nos sube el azúcar no por comida, sino por algún problema emocional. Bueno, pues la persona sube la presión, va a sudar sangre. Eso fue un estrés increíble. Y todo esto lo pasa en silencio. No hay nadie allí, no hay nadie que le da mano. Todo es en silencio. Por eso lo decía hace un momento. Hay un elemento de silencio durante todo el trido pascual. Por eso antiguamente no se ponía a los radios, la música era sacra, no se hablaba en voz alta. Pero ¿por qué esas tradiciones? Porque era una tradición basada en un hecho histórico. Muchas horas de todos estos tres días se pasan en silencio. Y yo los invito desde ahora, sea en la reserva o el monumento, como también se le llama, mañana viernes, tratemos de hacer silencio. Busquen en su casa. Si el mundo no nos acompaña, nosotros nos acompañamos. Lea un poquito, busque los evangelios, trate. Porque yo creo que va a sacar una persona que invierta de esta manera mucho más de la vigilia pascual que si estamos más de los mismos. Y en esta intimidad de comunidad, de casa, le hacemos esta, celebramos esta Eucaristía, la celebramos todos los días, pero hoy reviste el memorial de. Hagan esto, como nos dijo, en memoria mía. Y eso es lo que vamos a hacer. Lo hacemos todos los días, pero hoy lo hacemos de una manera muy especial porque una noche como esta nos dejó el memorial de su pasión. Una noche como esta con sus amigos. Por eso, como comunidad de amigos, de hermanos, nos reunimos alrededor de la mesa del Señor para celebrar la cena, la santa cena. La última, pero la primera de muchas. Porque fue la última de Él con ellos, pero fue la primera de Él con nosotros para siempre. Y para prepararnos a la santa cena del Señor, vamos ahora a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Tú que siempre nos ayudas, Señor te empieva, Cristo te empieva, Señor te empieva. Oremos. Dios nuestro reunidos para celebrar la Santísima Cena en la que tu Hijo Unigénito, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el nuevo y eterno sacrificio, banquete pascual de su amor. Señor, concédenos que de tan sublime misterio brote para nosotros la plenitud del amor y de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura es del libro del Éxodo. Los israelitas celebran cada año la cena pascual con la que conmemoraban su liberación de Egipto. Es la misma última cena que Cristo, como buen israelita, realizó con sus discípulos, inaugurando para todos una nueva liberación. La liberación del egoísmo y del mal que a todos tantas veces nos domina. Escuchemos. Lectura del libro del Éxodo En aquellos días, dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto, Este mes será para vosotros el principal de los meses. Será para vosotros el primer mes del año. Decid a toda la asamblea de los hijos de Israel, El 10 de este mes, cada uno procurará un animal para su familia. Uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino más próximo a su casa, hasta completar el número de personas. Y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho de un año. Lo escogeréis entre los corderos o los cabritos. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y toda la asamblea de los hijos de Israel lo matará al atardecer. Tomaréis la sangre y rociaréis las dos jambas y el dintel de la casa donde lo comáis. Esta noche comeréis la carne asada a fuego, y comeréis panes sin fermentar y hierbas amargas. Y lo comeréis así, la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y os lo comeréis a toda prisa, porque es la Pascua el paso del Señor. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto, y heriré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto. La sangre será vuestra señal en las casas donde habitáis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora, cuando yo hiera a la tierra de Egipto. Este será un día memorable para vosotros, en el que celebraréis fiesta en honor del Señor, de generación en generación, como ley perpetua, lo feje estaréis. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El cáliz de la bendición es comunión de la sangre de Cristo. El cáliz de la bendición es comunión de la sangre de Cristo. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. El cáliz de la bendición es comunión de la sangre de Cristo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu sierva, hija de tu esclava, rompiste mis cadenas. El cáliz de la bendición es comunión de la sangre de Cristo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. El cáliz de la bendición es comunión de la sangre de Cristo. El cáliz de la bendición es comunión de la sangre de Cristo. La segunda lectura es de la carta del apóstol San Pablo a los colombianos. El apóstol Pablo nos recuerda la tradición en la iglesia de la cena del Señor. La eucaristía es sacramento del amor y del servicio a los demás. La eucaristía es la nueva pascua cristiana. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios. Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, Esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, haced esto cada vez que lo bebéis en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Gracias. 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 El Santo Evangelio es según San Juan. Cristo, Señor y Maestro, nos demuestra que Él vino a servir y que así debemos obrar los que decimos cristianos. Eucaristía y caridad son el complemento de este misterio. Hermanos, nos ponemos de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Os doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Amén. Guiamos para esta noche con tus sendos, Señor. Guiamos por tu palabra con tus sendos, Señor. Guiamos por tu palabra con tus sendos, Señor. Vivimos para esta noche con tu Señor, guiados por tu palabra, con tu Señor, guiados por tu palabra, con tu Señor. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, proclamación del santo evangelio, según San Juan, gloria a ti, Señor. Esta santa palabra es de mi mente, de mi boca y de mi corazón. Que así sea. Amén. Y habiendo amado a los suyos, que estaba en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto, y tomando una toalla, se la ceñó, luego echó agua a una jofaina, y se puso a lavarles los pies a los discípulos, y secándolos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó, Lo que estoy haciendo, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, Tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, Si no te lavo, no tendrás partes conmigo. Entonces, le dijo Simón Pedro, En este caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo en él está limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, No todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa, y les dijo, ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes, ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el maestro y el señor, le he lavado los pies, también ustedes deben lavar los pies, los unos a los otros. Les he dado ejemplo, para que todo lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Vivimos para esta noche con tu Señor Señor, guiamos por tu palabra, con tu Señor Señor, guiamos por tu palabra, ¡Gracias por ver el video! Tomen asiento, por favor. Con la ceremonia de la cena del Señor comienza el trido pascual, que es el alma de la Semana Santa. Siempre se habla de la semana, pero verdaderamente son los tres días, los tres días del trido, del trido pascual, que se inaugura con esta celebración tan linda de la cena del Señor. Y sobre todo lo que tiene esta noche, todo lo que conlleva, podríamos estar mucho tiempo, porque es la preparación de la cena, porque esta comida va a ser diferente. Jesús pasó con los apóstoles tres años, cuántas noches no comieron juntos, pero esta noche era diferente porque era una cena de despedida. Ya todo iba a entrar en juego, toda la misión por la cual Él vino al mundo iba a llevarse a cabo. Y no solamente se iba a llevar a cabo, sino se iba a llevar a cabo porque uno de los suyos iba a poner en acción todo este trama. Y... Miedo de todo esto, ¿verdad?, donde Él va a quedarse, un misterio, Él va a quedarse en el pan y en el vino. De hecho, leímos un pedacito, es una lástima que de esta lectura nos pongan pedacitos, porque al no ponerla completa, como que queda un poco tronchada el mensaje. Esta carta de Pablo a los Corintios es el texto eucarístico más antiguo que nosotros tenemos, porque esta carta fue escrita antes de los evangelios. Por lo tanto, es una carta que tiene mucho peso, porque en esta carta Él habla de la tradición que Él ha recibido y que al mismo tiempo Él ha vivido de ella y la celebra, Él celebraba la Eucaristía. Y le dice a la gente, mire, porque allá empezaba a haber problemas en la gente, que se reunían y las cosas no se hacían como se tenían que hacer. Dice, y los pone, Pablo es una persona muy vertical, es una persona que yo siempre he dicho que yo creo que caía muy pesado con una gente, porque, claro, es un converso, un hombre que encuentra a Jesucristo después de haberlo perseguido. Y a esta gente les ha costado mucho por haber tomado esa decisión. Pablo deja detrás de sí toda una tradición, toda una gente, toda su familia. Y esto, pues, no es cualquier cosa. Por eso, su toma de conciencia de que Jesucristo es Dios, para Él es muy importante. Y todo lo que tenga que ver con esto, hay que hacerlo bien. O sea, cuando empezaban a ver algunas cosas que se reunían y comían antes una cena normal y después, entonces, Él los llama, los llama a capítulo. Le dice, mire, esto es algo muy importante. Es el centro de nuestra tradición cristiana. Se le dice, porque yo he recibido una tradición, que es el pedacito ese que dice. Pero después de eso, le dice, por lo tanto, el que come y bebe indignamente del cuerpo y la sangre de Cristo, se está acarreando su propia condenación. La verdad, muy dura, muy fuerte. Para la gente que dice que nosotros adoramos un pedazo de pan. Yo le digo, bueno, si usted dice que nosotros adoramos un pedazo de pan, por un pedazo de pan que yo adore, yo no me voy a acarrear mi propia condenación. Ahí vemos la seriedad. Pero toda esta dinámica que va a ser el centro de la vida de la iglesia es la Eucaristía. Sin Eucaristía no hay iglesia. Punto. Se acabó. Y por eso hoy hay dos sacramentos más. Bueno, hay dos sacramentos que hacen esta noche. El primero es el sacerdocio. Porque si no hay sacerdotes, no hay Eucaristía. Cristo establece, funda el sacerdocio, el orden sagrado, para que estos hombres ordenados puedan celebrar la Eucaristía. Y lo hagan ¿cómo? En memoria mía. Fíjense que esto es lo que yo... Y yo voy a repetir las mismísimas palabras suyas. Y esto pues lo hemos celebrado por dos mil y pico de años. Y en cada parroquia, en cada lugar, catedrales, basílicas, capillitas de campo, hoy se está celebrando este día. Pero lo que quiero, brevemente, porque la liturgia habla sola, quería solamente recordarles algo. Que todo esto se va a llevar a cabo movido por algo. Y es movido por un amor que no tiene fronteras, no tiene explicación. Y aquí es donde viene, y aquí quiero dejarlos ahí. Yo siempre, verdad, a mí me gusta mucho la radio. Me gusta más la radio que la televisión. Y me encanta, siempre me ha gustado mucho de AM y FM, ¿no? Porque en la misma radio tienes dos bandas, ¿no? Y aquí vemos las dos frecuencias en el lavatorio de los pies. Por eso no sé si se han dado cuenta de que el Evangelio de hoy, el núcleo del Evangelio de hoy, no es la institución de la salud, es el lavatorio de los pies. Se le da mucho más, diríamos, espacio a la narración de los lavatorios de los pies que de la Eucaristía. ¿Y por qué? Porque el motor que lleva a Cristo a establecer la Eucaristía, a morir en la cruz, es el amor. Y el amor para Cristo no es un sentimiento, es un compromiso. Que esa es la crisis de hoy. Te amo un montón y cuando te necesito no cuento contigo. ¿Qué es lo que Pedro no entiende? A mí me da mucha pena porque Cristo, claro, Cristo es Dios. Y está en toda la dinámica que él tiene en mente para que fuera el motor que iba a incentivar la iglesia por siglos, que era el servicio y el compromiso en el servicio. Un amor comprometido, porque un amor no comprometido no es amor, que esa es la desgracia de lo que hemos traído. O sea, un amor, ¿qué cosa para la gente es amor? Porque yo ahora me acuesto con esta persona, pero no me quiero comprometer con ella, tanto que vivo con ella, pero no la quiero hacer mi esposa. Un amor que no se compromete es un pseudo amor. Y eso es lo que él está tratando de decir a Pedro. Pedro no lo entiende porque para Pedro todavía él está viendo esa dinámica en sentido social. ¿Quién le hagan los pies? Los esclavos de baja categoría, los que tenían defectos, les faltaba un diente, eran medio gago. Eso que usted compraba en el mercado, cinco pavos, porque eran esclavos medio enclenques. Bueno, pues eso lavaba las letrinas, eso lavaba las soñas en la cocina, eso arreglaba las camas y esos lavaban los pies. Claro, pero ¿qué está diciéndole él a Pedro? Y es que increíble, dice, ustedes me llaman a mí señor y maestro, lo dicen bien porque yo lo soy. Si yo, que soy Dios, maestro y señor, hago esto, la iglesia tiene que comprometerse también a hacer esto. No puede ser un amor sentimental, tiene que ser un amor comprometido, que con esto, porque todo el mundo, yo nunca creo que en el mundo se ha hablado tanto del amor. Desde los años 60 para acá, todo es peace and love. Y nunca ha habido menos amor que en el mundo que hoy. matamos a nuestros niños, los abusamos, la gente se mata. Ya había un programa, estaba hablando con Carmen Jovet, de un hombre que mató a su mujer. O sea, estas matazones, la vida no tiene ningún sentido para la gente. Dejamos de amar la vida. Cuando nosotros siete minutos antes de un niño nacer, lo podemos matar, imagínense dónde estamos. Una madre va a matar a un hijo, los animales no lo hacen. Entonces, yo creo que hoy sería bueno en este ambiente de uno pensar en qué frecuencia yo estoy. Está la frecuencia, ay, te amo un montón, te amo muchísimo. Y a la primera no te hablo más. Todo es sentimiento, porque él me hizo, eso no es amor. Amor es compromiso. La canción mía. Yo espero que el día me muera, si ustedes van por ahí, le digan a alguien, aunque sea desafinado, que me cante. Porque yo creo, es que para mí es compromiso. Yo no me lo puedo figurar de otra manera. Y yo no lo veo, lo veo muy tampoco. Y es por eso que ustedes ven que cuando había plaga, la iglesia estaba ahí. Y cuando había leprosos, nosotros estábamos ahí. Y cuando la gente no quería a nadie, nosotros estábamos ahí. Y cuando había niños huérfanos, porque la iglesia lo entendió, la iglesia lo entendió enseguida. Y por eso conquistamos un imperio. Porque en el mundo aquel donde todo era belleza y fama y poder, y todo, los cristianos comenzaron a servir a la gente al más pobre, a que nadie servía. Como dice Pablo, yo soy el último de todos. Yo soy un aborto. Y Dios fue a buscar lo que era el desprecio para hacer confundir a los soberbios y a los grandes y a los sabios. Y eso, Señor, hay que volver a eso. Si no, estamos perdidos. Estamos perdidos. Y ahora yo, dentro de un momento, voy a llevar a cabo, el Papa estaba en una cárcel, por cierto, juvenil. Estaba, oye, el Papa, esta ceremonia se hacía en la Basílica de San Pedro. Con una solemnidad, hace varios años que no va, se va a las cárceles. Y yo fui a una cárcel de jóvenes. Cuando estaba mirando la televisión y WTN, todos son jovencitos, 19, 20 años. Allí celebró hoy la Jueves Santa. A ellos les lavó los pies. Y yo creo que el lavatorio de los pies tiene mucho que ver con el compromiso. Yo escogí, porque a mí me toca, ¿a quién van a traer este año? Padre, ¿a quién vamos a escoger? Dijo, bueno, yo quisiera a los muchachos de la obra, ¿por qué? Porque, no es que sean más lindos, más feos, lo que fuera, o que traigan, o que lo que sea. Es que, yo me pareció, y no fue porque lucían bonitos con el traje, ese tan lindo que tienen los hermanos judíos, sino porque estos muchachos han estado semanas, semanas y semanas sacrificando tiempo, poniendo en obra su talento para poder llevar un mensaje a una gente que muchas veces a lo mejor no va a la iglesia, pero va al teatro. Mientras toda la muchachería está por ahí paseando, ellos, y es la segunda vez que pasa, cuando todo el mundo estaba pachangueando en Navidad, ellos estaban enseñando y poniendo Beauty and the Beast. Y ellos son una representación de todos estos jóvenes que pudieron haber estado, no padre, yo ahora no, ya yo estuve aquí, y yo los quiero agradecerles el servicio. Yo no les estoy dando nada, se le dieron dos boletos para su papá o alguien de su familia, lo menos que uno puede hacer, pero ni agua. Y me parece que el que yo los haya escogido para el lavatorio es reconocer, no darle las gracias, yo no les quiero estropear lo que ellos han ameritado frente a Dios, yo lo que quiero es darle las gracias a ellos, pero reconocer, señores, que amar es servir, porque sin servicio no hay amor. Y eso es lo que esta noche va a decir. De ahora en adelante, todo lo que nosotros vamos a celebrar va a tener un común denominador, por amor. nosotros hemos sacado canciones bellísimas, creo que fue Lucecita la que se ganó una OTI, cantando por amor, muy linda la canción, pero ¿dónde está el amor en Puerto Rico? El amor no es un sentimiento, el amor es un compromiso, en las buenas, en la salud, todos, ¿de qué? ¿cuántas veces se dice eso aquí? Y qué poco dura. Por eso yo cuando vienen los matrimonios y yo tiemblo, yo tiemblo, casi siempre se los dejo a diácono que yo lo, porque yo tengo, voy a hacer, lo voy a hacer, lo tengo que hacer antes de retirarme, tengo que hacerlo, aunque haya un escándalo en los periódicos. Una, tengo que, una pareja, claro se los voy a decir al principio para que también sean cómplices conmigo, pero lo primero que voy a hacer es que cuando terminen de decir yo fulano, te tomo a ti fulana como esposa y eso, cuando los dos terminen cojo unas esposas de policía y los esposos. De ahí viene la palabra esposarse de los policías. Así que ellos en vez de salir con el ramo van a salir con unas esposas de policía. Después voto la llave. Así que tienen que bañarse el bordito. La otra, por si acaso no funciona decirle a los monavillos, tráiganme la palangana y hago como Ponzo Pilato. Yo me lavo las manos de la sangre de estos justos. O sea, esas dos innovaciones pienso hacerlas. ¿Por qué? Porque lo que se dice aquí se puede decir para todo en la vida. Cuando yo me hago cristiano, yo le digo, señor Wilfredo Peña, yo te tomo a ti como mi compañero y prometo serte fiel y amarte y servirte en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida. Eso es amor. Los demás, señores, es tontería. Amén. Hagamos ahora nuestra profesión de fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe en aquel que muriendo nos dio nueva vida. Y ahora, escuchemos la munición porque la humilía, la reflexión, se complementa con una acción muy hermosa y ya yo les expliqué que escogimos a este grupo porque este grupo representa a mucha gente de la parroca, representa a todos sus compañeros de Fiedler que no han mirado tanto su tiempo libre, su cansancio, su trabajo, sino que supieron hacer sus arreglos porque querían, con lo mucho que Dios le ha dado, darle un poco a los que no tienen nada y a través de sus talentos beneficiar tres entidades muy importantes. Una nunca la van a conocer, a no ser que un día me acompañen a Mazatlán, pero ahí están esos deambulantes que nadie quiere porque son tan impactantes que nadie quiere verlos. a esa tita de agua en el océano, a nuestra querida casa Raquel, que no sé si vieron la noticia ahora, me llamaron de, creo que era notiuno, de una muchacha con toda una tragedia y llegó y estaba con su bebito, bueno, era una noticia del día y me alegro mucho y esto es muy buena noticia para todos los que estamos envueltos en casa Raquel, cuando se vieron esto y esto fue noticia. Entonces, pues, ella no tenía nada, bueno, una tragedia de esas que los medios cubren y entonces llamamos a él y me llaman por teléfono. Vieron a casa Raquel como una solución y yo estoy tan contento que ya los medios empiecen a ver esto como una alternativa. Llamaron inmediatamente Rosario con José Fernando fueron y allí mismo le llegó la ayuda nuestra, coche, ropa, ropa para ella y la tanto así que hasta salió el lobo de casa Raquel. Bendito sea Dios. Gracias. De eso se trata esta noche y lo que ellos han hecho no es solamente agraciar un escenario con su talento es que de ahí también viene la ayuda para casa Raquel y tercero pero no por eso menos importante la fondita que hoy en día está ayudando a muchos viejitos que se han quedado solos y que si no fuera porque la fondita le está llevando desayuno y almuerzo estarían prácticamente muertos de hambre. Así que estos jóvenes que ustedes van a ver que yo les voy a lavar los pies lavarles los pies lo menos que pueda hacer en nombre de todos nosotros para que no darle las gracias las gracias se las va a dar Dios sino para que ellos sigan sirviendo porque el que no vive para servir no sirve para vivir. En estos momentos queridos hermanos damos inicio al lavatorio de los pies el celebrante imitando el gesto de Jesús lavará los pies a doce personas de nuestra comunidad con este gesto Jesús nos enseñó que tenemos que amarnos los unos a los otros la expresión máxima de amor es el servicio desinteresado y generoso a los demás. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pues nosotros traemos los óleos. Déjenme explicarle un poquito. Yo por eso siempre les hablo de que la iglesia tiene un idioma y toda la vida de la iglesia se habla y se expresa a través de todo lo que hacemos aquí que es la liturgia. Se llama el culto divino. Dios nos habla y nosotros le hablamos a Dios. Y el jueves santo es un día muy eucarístico, pero para que sea muy eucarístico también tiene que ser muy sacerdotal. Hoy es el día del sacerdocio. Hoy es el día de nosotros. Hoy es el día que nosotros renovamos nuestras promesas. Esto se hace en una misa que litúrgicamente se debería de celebrar el jueves santo por la mañana. Y la celebra el obispo con todos sus sacerdotes, con todo su presbiterio. Acuérdense que nuestro nombre no es sacerdote, nosotros somos presbíteros. El sacramento del orden, el orden sagrado, tiene tres partes, tres órdenes. El orden de los diáconos, que también hoy es el día de nuestro hermano diácono Ernesto, que es ejemplo del servicio de diaconado en nuestra parroquia. Así que, gracias a su servicio. Está el orden de los diáconos, el orden de los presbíteros y el orden de los obispos. El obispo con sus presbíteros tiene lo que se llama el presbiterio. El presbiterio de la diócesis, de la criócesis de San Juan, somos los sacerdotes que colaboramos con nuestro obispo Roberto. Pues el jueves santo, en la mañana, el obispo, el jueves santo, en la misa crismal, se llama así porque ese día se consagran tres óleos. Pero el más importante, los tres son muy importantes, pero hay uno que es muy, muy importante, que es el santo crisma. El óleo ese toma su nombre de la palabra cristos, que significa ungido. O sea, cristos, crisma, todo viene de la misma raíz, la unción. Cristo es el ungido de Dios. Por eso le dicen, tú eres el Cristo, tú eres el ungido de Dios. Y el santo crisma es el que se usa para, cuando uno se bautiza, a los bebitos le ponen en la cabeza, se le hace una señal de la cruz. Es el óleo, el crisma también se usa para la confirmación. Lo veremos en la vigilia pascual, que vamos a confirmar a varios hermanos nuestros. Y sobre todo, se unge las manos de los sacerdotes. Cuando usted se ordena, pues el obispo te unge las manos, ¿no? Dependiendo de cómo sea el obispo. Algunos obispos te hacen una cruz muy moderada. Al cardenal le encantaba embarrarle a uno las manos. Y ahí te chorreaba, a mí me chorreaba las manos. Y a mí me gustó eso, porque si de algo sé que estoy ungido es del santo crisma, porque me chorreaba las manos. Y a los obispos se los chorrean en la cabeza. Si son calvos no hay problema, pero si tienen mucho pelo, tienen un problema. Porque es un aceite. Los tres aceites están hechos de aceite virgen puro de oliva. En el caso del crisma, se le echa a ese aceite un extracto así, de extracto de perfume, que a veces son tres perfumes en uno. Por eso el crisma tiene un olor muy sabroso. El otro día, cuando el arzobispo estaba consagrando el santo crisma, yo estaba muy cerquita de él. Yo sentí el olor y estaba casi ahí. Ese óleo, esos óleos se conservan en la misa crismal, donde nosotros también renovamos nuestras promesas bautismales. Y eso se hace supuestamente el jueves por la mañana. Esa misa se celebra por la mañana y por la noche. En las parroquias se celebra la misa de la cena del Señor, que es la que estamos celebrando. Pero como hay muy poquitos sacerdotes, ya no hay la cantidad de antes, y es muy difícil para nosotros estar toda esa misa por la mañana, venir a regalar todo. Pues entonces se dio el permiso hace muchos años de que los obispos pudieran adelantar la misa crismal en la misma semana unos días anteriores. Por eso la misa crismal, que por liturgia se debe celebrar el jueves por la mañana, se celebra aquí en la esquidiócesis y en todo Puerto Rico, todas las otras catedrales, el martes por la mañana. Esos óleos se consagraron allí, mandaron una porción a todas las vicarías y nosotros pues fuimos a buscar nuestra porción. Esos óleos se guardan en un lugar muy sagrado porque están consagrados. Y ustedes los van a ver aquí, en esa casa, porque están muy ligados al bautismo. En el bautismo usted tiene el óleo de los catecúmenos y tiene el santo crisma. Y de ahí salen todos los óleos para todo lo que hacemos aquí. Y ustedes los van a ver porque ahora van a entrar. O sea, que hoy no solamente traemos el pan y el vino, sino los óleos que van a estar guardados ahí. Sé que el primer óleo que vamos ahora, que uno de los monavillos lo trae, es el óleo de los enfermos. Y el óleo de los enfermos lo van a ver porque las arras, yo cuando yo las compré, uno tiene las arras en morado, en violeta, porque es la enfermedad. Así que ahora le damos la bienvenida al óleo de los enfermos. Si me quieren acompañar un poquito. El óleo de los enfermos. El próximo óleo es el óleo de los catecúmenos, de los que se preparan a recibir el bautismo que nos hace hijos de Dios. Y van a ver que las arras de esta vasija es verde. La esperanza que brota de sabernos hijos de Dios. El óleo de los catecúmenos. Y finalmente, el santo Crisma, que como ya les dije, de todos los óleos, es el rey de los óleos. Y viene y las arras son doradas. Y van a ver que está un poquito más alto que los otros. El santo Crisma. Y ahora, como siempre, las ofrendas, el pan y el vino que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo y la ofrenda de ustedes que se convertirá en bendición para todos los que dan con un corazón generoso. Amén. Amén. IAC. 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 Es mi corazón, mi alma Es mi cuerpo y mi corazón El esfuerzo de mi caminar Es mi amor, mi vida es el de Dios Es mi amor también, es mi dolor Que Dios te bendiga en Dios y amor y de su paz Que Dios te bendiga en Dios y amor y de su paz Es mi amor y de su paz Toma mi vida, ponla en tu corazón Dale tu mano y llévame Dame a mi Padre en tu carne Y mi vida en tu sangre y a mi Señor Que Dios te bendiga en Dios Lígame y sálvame Estoy enredo hoy No soy mucho Señor La voz también, mi hermano Es la unión, la paz, un orden La armonía y felicidad Es un tanto en tu unidad Toma mi vida, ponla en tu corazón Dame tu mano y llévame Dale a mi Padre en tu carne Y mi vida en tu sangre y a mi Señor Renuévame Críame y sálvame Estoy enredo hoy No soy mucho Señor En tu alma y llévame También es de mi hermano Dios, es la mía, la paz, su nombre, mi amor y mi felicidad, es un canto en tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Orate, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. ¡Gracias! Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el mismo, verdadero y único sacerdote, Al instituir el sacrificio del sacrificio de la eterno alianza, se entregó primero a sí mismo como víctima de salvación y nos mandó ofrecerlo en su memoria. Cuando comemos su carne, cuando comemos su carne y molada por nosotros, somos fortalecidos, cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, somos purificados. Por eso, por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está, el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, 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 sabiduría y amor a imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que sirviéndote sólo a ti su creador dominara todo lo creado y cuando por desobediencia perdió tu amistad no lo abandonaste al poder de la muerte sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca reiteraste además tu alianza a los hombres por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación y tanto amaste al mundo padre santo que al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como salvador a tu único hijo él se encarnó por obra del espíritu santo nació de maría la virgen y así compartió en todo nuestra condición humana menos en el pecado anunció la salvación a los pobres la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo para cumplir tus designios él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida y a fin de que no vivamos ya para nosotros mismos sino para él que por nosotros murió y resucitó envió padre al espíritu santo como primicia para los creyentes y así santificar todas las cosas llevando a plenitud su obra en el mundo por eso padre te rogamos que este mismo espíritu santifique estas ofrendas de pan y vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna porque él mismo llegada a la hora en que había de ser glorificado por ti padre santo habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo y mientras ceraba con sus discípulos tomó pan te bendijo lo partió y se lo dio diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en memoria mía gracias y bueno que sea este es el sacramento de nuestra fe por tu cruz y resurrección nos has salvado Señor por tu cruz y resurrección nos has salvado Señor por eso Padre al celebrar ahora el memorial de nuestra redención recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha y mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos su cuerpo y su sangre sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo seamos en Cristo víctima viva para la avanza de tu gloria y ahora Señor acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio de tu servidor el Papa Francisco de nuestro Obispo Roberto de mi indigno siervo tuyo del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos de los oferentes y de los aquí reunidos de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo muy especial hoy te pedimos por la hermana de nuestra hermanita Eloisa y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste Padre de bondad que todos tus hijos nos reunamos en tu reino con María la Virgen Madre de Dios Madre Nuestra Madre de la Eucaristía San José su Esposo con los apóstoles y los santos Santa Bernardita y allí junto con toda la creación libre ya del pecado y de la muerte te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Si algo tiene el Jueves Santo es ese sentimiento de fraternidad, de unión, de comunión, de comunidad. Y yo estoy convencido de que la Iglesia necesita volver a redescubrir algo que tuvimos por siglos, quizás por las cantidades y por todos los fenómenos que suceden en el mundo. Fuimos perdiendo esa cualidad tan linda y tan cristiana que era vivir en comunidad, que todos lo tenían en común y todos lo compartíamos como familia. La Iglesia necesita, porque creo que es un signo que podría ayudar a mucha gente hoy que está buscando a Dios, encontrarlo donde lo puede encontrar, que es en el seno de la Iglesia. Si las parroquias volviésemos a ser lugares de comunidad, con todos nuestros defectos, limitaciones, a veces la gente está buscando en la gente lo que no quiere dar en sí mismo. Es mucho más fácil ver lo del otro que lo de uno. Pero si podemos tener un poquito de madurez y un poquito más de tolerancia, y darnos cuenta que la perfección solamente se encuentra en Dios y tratar de buscar lo bueno que tiene cada uno y quedarnos con ello y tratar de compartir eso que todos tenemos. Todo ser humano tiene algo bueno y los cristianos tenemos mucho de bueno, como mucha gente de buena voluntad. Yo creo que las comunidades cristianas pueden ser una alternativa muy seria y muy eficaz para toda esta gente que está por ahí deambulando, buscando a Dios porque lo ha perdido en su vida. Por eso, pidámosle mucho a Dios en este día que volvamos a encontrar lo que tiene la Iglesia. No tenemos que hacer nada extraordinario, simplemente aquello que nos une, porque siempre es mucho más lo que nos une que lo que nos divide. Y creo que es una gracia que uno puede pedir. En vez de estar criticando, uno puede estar ofreciendo alternativas. No me preguntes lo que yo te puedo dar, porque yo te voy a decir lo que yo te voy a dar. Creo que esa es la dinámica. Así que, en este espíritu de comunidad, de creyentes, de fe, de esperanza y de amor, vamos ahora a compartir lo que somos, nuestra persona, nuestra fe, uniendo en nuestras manos y corazones y rezando con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda apertura y vación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. Amén. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me sirva para defensa de alma y cuerpo y como remedio de salvación. Y Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal, concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no me olvido de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Gracias. 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 a nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual jesús mío creo que tú estás en el santísimo sacramento te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma ya que no puedo recibirte sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón te abrazo como si ya hubieses venido señor no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada pero di una sola palabra y mi alma será sana salva y perdonada el cuerpo sangre alma y divinidad de nuestro señor jesucristo guarden mi alma para la vida eterna amén gracias Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. A tu fe que duele, te agilita, te desespera. En un momento en que te sentía, por un instante de tu amor, por un destello de tu vida, por un minuto o nada más, no dudaría, no importaría, lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Pasión de Cristo, concordaré, oh buen Jesús, oh Jesús, y dentro de tus callas, y con cerebro que diga, se llama, se ven, se ven, se ven, se ven, en la hora de mi muerte, amén, amén, y cándame de ti, para el mundo, cuando se alabe, con los hijos de los hijos, amén, amén. Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos que así como somos alimentados en esta vida, con la cena pascual de tu hijo, también merezcamos ser saciados en el banquete eterno por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como ya todos, todos saben, la misa de hoy, pues, termina con la oración. No hay bendición, como usualmente se da. En cada misa. Después, ya ahora, con las hostias que tenemos, vamos a ir a la reserva. Lo que comúnmente las personas llaman monumento. Yo les he explicado que el nombre del monumento viene porque la gente lo decoraba de tal manera que parecía un monumento, un monumento de esos que la gente construye la vida. Pues, entonces, le pusieron ese nombre. Pero el nombre que corresponde, según la iglesia, es la reserva. Porque eso es lo que hace, se reservan las hostias consagradas. Porque para la iglesia es tan importante el comulgar todos los días que aunque mañana no hay misa en ninguna iglesia católica del mundo, el viernes santo no hay misa. Mañana va a llamar un montón de gente. ¿A qué hora es la misa? No hay misa el viernes santo en ninguna iglesia. Los servicios son, a las tres de la tarde, precedidos a la una de la tarde, de las siete palabras. O sea que mañana estaremos en la reserva, monumento, hasta las doce del día. Tenemos toda la noche en vela. Afuera están todas las horas de todos los ministerios. A las doce del día se cierra el monumento, la reserva, y venimos para entonces comenzar con la tradicional reflexión sobre las siete palabras y después los servicios de viernes santo, que son muy hermosos, pero son los servicios. Dentro de esos servicios está la distribución de la comunión que está reservada del día de hoy. Pues antes una tradición ya en nuestra parroquia no es parte del rito. El rito sigue ahora inmediatamente, irá en procesión hacia la reserva. Pero nosotros tenemos una tradición porque me parece que es muy propia de un día como este. Cuando yo llegué a la parroquia, yo le pedí mucho a Dios que me diera guía y creo que a mí me lo dio, me lo reveló, que fuera una parroquia con dos columnas. La columna más importante era la Eucaristía. Y creo que el Señor se ha manifestado porque somos la única parroquia para la gloria de Dios que lleva 15 años con una capilla de adoración perpetua para la gloria de Dios. Y es como siempre le digo a la gente, ya eso ya no nos pertenece, sino que somos custodios. Aquí viene gente, viene en guagua. Ustedes ni se enteran porque son gente que viene en guagua, pasan de asentiros, colegios. Bueno, un sinnúmero de personas que han visto este lugar como un santuario eucarístico. La otra columna, no tan alta como esta, pero muy unida, es la devoción a la Virgen. La Virgen que está desde allá custodiando la casa de su hijo. Pues entonces, nada más propio que hoy el día de la Eucaristía, pues siempre se recibe, si hay un monaguillo nuevo, se le impone el roquete y también se bendice y se aceptan a los cofradías y también a los adoradores, que es lo que vamos a hacer ahora antes de proceder al monumento. Así que les pido un poquito de paciencia, se sientan y vamos a comenzar con los caballeros del altar. Durante este tiempo, no sé si usted es gente que es muy, son muy de detalles y se fijan en todo. De otra gente no, de otra gente le pasan gatos por liebre y ni se entera. Pero si usted ve, ha habido un monaguillo que no se ha vestido igual, hoy no usó roquete y es que estaba en una probatoria. Ellos mismos, yo me siento muy orgulloso de nuestros monaguillos, porque estas leyes las han puesto, porque es muy serio lo que se hace aquí. A veces yo no critico, pero algunos lugares que yo voy, es como que, no sé, mejor no decir nada. Y claro, yo mejor no ni miro porque entro en convulsiones, porque yo creo que este es un lugar muy, muy sagrado, no solamente para mí, para el diácono, sino para todos los que están en los lectores. Y creo que el subir aquí, me parece que el entrar por esa puerta, pero subir aquí es subir al cielo. Porque según la teología católica, lo que se celebra en un altar tiene una conexión con la liturgia que se celebra en el cielo. Así que esto aquí no es para estar yo jugando, ni mirando para allá, ni viniendo en chancleta, el que lo haga allá cada uno. Pero me parece a mí que si la vida humana tiene momentos sagrados y serios, creo que esta se merece todavía mucho más. Y por eso hay un periodo para que la persona que fue admitida, hay personas que, inclusive a veces nos hemos acercado a un joven, no ha querido, hay que respetar. Yo el otro día, recordaba, yo me estrené de monaguillo a los siete años. Estuve en una vigilia pascual con el licensario, que se me votó, por cierto, pero bueno, estaba temblando ese día porque era más formal. Pero me estrené, pero siempre fui muy cuidadoso. Yo creo que todo empezó ahí a los siete años. Pero yo estoy muy orgulloso porque yo creo que ser monaguillo, trabajar aquí, compartir la liturgia con nosotros, los ministros ordenados. Y a veces nos hemos acercado a un joven. Yo nunca he entendido por qué un joven no quiera ser caballero del altar, pero eso cada uno lo tendrá que pensar ante Dios. Pero a veces se acerca a uno, muchos han dicho que sí. Y cuando dicen que sí, pues hay un tiempo para que se den cuenta la seriedad de esto. Porque a veces la gente coge, ay, me gusta, pero es todos los días. Y nosotros tenemos unos monaguillos. La única parroquia que tiene monaguillos sirviendo todos los días. Y esto hay que agradecérselo a Dios también a ellos. Así que, y son cosas que ellos mismos han ido desarrollando. Yo nunca les pedí que sirvieran todos los días. Le dije que sería muy recomendable. Y ellos lo han hecho. O sea, que me parece que son cosas que le tenemos que dar gracias a Dios en esta comunidad. Donde alguna gente toma muchas cosas por dadas. No se puede tomar nada por dado. Porque hoy lo tiene y mañana no lo tienes. Y lo único que uno hace después cuando no lo tiene es decir, ay, si yo hubiera. Pero eso dijo un ciego que nunca vio. Y así que hoy vamos a admitir a un nuevo, ya formalmente, a Javier, Javi, que ha estado durante todo el tiempo. Y ahora, pues, entonces, antes de eso... Para mí es un placer imponer el roquete y formalmente admitirlo a los caballeros del altar. Y ahora todos los monaguillos van a renovar su compromiso. Compromiso que han hecho ante Dios. Así que todos ellos se ponen delante de mí. Como ven, algunos son actores también. ¿Verdad? Para que vean que todo se puede hacer en la vida cuando uno lo quiere. Así que, delante de Dios, pues, ahora hagan su compromiso. Comenzamos. Ya lo tienen todo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Todo? ¿Ya? Yo, servidor del altar, en este soledad de día, en el Padre de Santo, en el cual Jesucristo fundó el sacramento de la orquilistía, me mando a Jesús, aquí presente, y ante la iglesia, aquí congregada, a Amén. Servir a Jesús, en tu altar, con de todo lo que vive en la iglesia, tratar de vivir mi vida según el ejemplo y la entrega de Jesucristo. Nutrirme de tal manera, en este suplirme en el reglamento, para así poder darle gloria a mi Dios y servir a mis hermanos y hermanas en Cristo, como ellos y ellas se merecen. Esto lo prometo ante Dios, y con ustedes, con la ayuda de Jesucristo en la iglesia, y con la ayuda maternal, en la vida, en la vida, en la vida, en la vida, en la vida. Amén. Y yo recibo su compromiso una vez más, y que el Dios, hecho hombre por nosotros, hecho pan y vino, les bendiga, les unja con su Espíritu Santo, y siempre los tenga muy cerca de su corazón, para que el, que es el único que conoce lo que hay en nuestros corazones, los bendiga y los guarde siempre. Y que María, Madre Nuestra, siempre los arrope con su manto de madre, y los tenga y los deposite en el corazón de Jesús, Eucaristía, en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Y ahora, pues entonces, vamos a pasar a la imposición de la medalla a los nuevos adoradores. Así que voy a ir llamándolo, y se ponen como ellos frente al altar. Gracias. Adriana Iral Chalarca, Ana Celia Vázquez Santana, Ana María Tapanes Santos, Antonio González Claudio, Carlos Alberto Quintero Rodríguez, Carlos Ariel Meléndez Viera, conocido como Charlie, Crucito Díaz Ramos, Gloria María Lima Colón, Isabel Laura Maldonado de Jesús, Isabel Cristina Ojeda Ojeda, Ivi Aneth Zafrani Valenzuela, Jean Carlos de León Cabezas, Laura Esther Almodóvar Vicentí, Lucy Furnier Nauso, Luz Divina Hernández López, Manuel Rubio Meléndez, Maritza Arias de Aquino, Milca Celeste Rincón de León, y Noelia Marina Rivas Molleda. Estos son los hermanos que se unen como nuevos adoradores. Hay que a ellos, tanto a ellos como a los cofrades, hay que agradecerles porque, como ustedes saben, ha habido muchos atentados para, en el sentido bueno de la palabra, han atentado, han querido abrir capillas de adoración perpetua, pero no han tenido que cerrarla. Yo les di el ejemplo de mi parroquia, bueno, la de Mami, donde va mi hermana, una iglesia que sienta, 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 mil quinientas personas y tiene siete misas los domingos. El presupuesto de esa iglesia, yo me río porque el parroquio es muy amigo mío, y a veces dicen, la cosa no está bien, Willy, porque esta semana, la colecta de este fin de semana fue de 27 millones. El presupuesto de esa parroquia es de un millón y medio al año. Y sin embargo, hicieron una parroquia preciosa, nueva, hicieron su capilla y la tuvieron que cerrar porque no hay gente para adorar a Cristo por la noche. Ven como les digo, o sea, todo el mundo siempre está, yo no sé por qué para Dios todo el mundo está muy apurado. Vamos al cine, después vamos a minar y vamos a comer aquí, pero para las cosas de Dios hay un apurillo y la gente nunca tiene. Así que, yo creo que tenemos un gran favor de Dios habiendo suscitado a todas las personas. Ustedes son los que mantienen la capilla abierta. Dios por delante, pero ustedes, así que, tanto ustedes como los cofrades, gracias en nombre de la iglesia y de la iglesia en Puerto Rico. Si aquí no hay cosas mayores, es por ese pararrayo que hay ahí, que yo creo que muchas veces he evitado que las cosas no pudieran, no hubieran sido peor de lo que hubieran podido ser. Así que, gracias y ojalá que otros se entusiasmen, ojalá que toda la parroquia fuera de adoradores y cofrades es lo menos que podemos hacer por Dios. Una horita, cuando te da 24 horas al día. Así que, ahora, yo les voy a dar, bendigo las medallas y las impongo también. Esa medalla que ustedes van ahora a recibir son el signo de su compromiso eucarístico. En la medalla tienen los signos de la Eucaristía. Vivir para la Eucaristía es vivir para Cristo y vivir para Cristo eucaristía significa configurarnos con Dios que se hizo hombre para darse a nosotros para que nosotros nos demos a los demás en oración, intercesión y servicio. Que el Señor bendiga estas medallas y que sea signo de su compromiso con Cristo, con la Iglesia y con la humanidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Felicidades. Y ahora pues vamos a investir a los nuevos cofrades. Algunas personas pues y aquí me puede ayudar un poquito Milagros y ese hábito, el hábito que ellos se ponen yo pues lo pensé pero en una en una intercesión que tuvo Milagros con su grupo vieron vieron esto que ellos se ponen y uno dice bueno y para qué se ponen eso. Eso es un signo y ha ayudado mucho porque la capilla se dan situaciones casi todas muy muy positivas pero personas que se ponen que están muy desesperadas y están ahí y no saben quién es cuando ven al cofrade que tienen eso pues un signo visible y siempre se dirigen a ellos muchas veces pues los cofrades se preparan ahora mismo vamos a tener unos talleres sobre un documento que nos dejó Juan Pablo II para ellos tener recursos si la citación pues lo merita que muchas veces sí pues me los mandan a mí muchos terminan en confesión pero es un signo visible para que la persona pueda quiero hablar con alguien ¿a dónde? si esa gente está vestida igual que yo y ahí está y están los corazones de Jesús y de María y es un hábito que es unisexo sirve para los dos y eso para ustedes lo ven cuando entran a la capilla ellos se sientan adelante o deben de sentarse adelante porque si alguien entra pues mire y alguna gente acuérdense que también aquí vienen santeros parte de los santeros parece que ellos tienen toda esa amalgama ¿no? pues entonces muchas veces le piden a la persona cuando se está haciendo el rito de santo que vengan a la capilla pues entonces pues a lo mejor la persona se puede acercar no hay peor gestión que la que no se hace ¿y cómo usted permite? no nos permito yo a la capilla puede venir quien quiera y a lo mejor vienen con un un gallo o un ampollo de esos que se tiran como los de los de Miguel los pollos de Miguel pero que o los de o los de el carnicero tienen que ver la obra para saber lo que usted está hablando pero bueno pero parte es coger un pollo y pasárselo por encima de la sangre y muchas veces los dejan aquí yo no sé la cuestión es que ahí vienen por aquí y Dios sabe lo que hace yo he recibido en la iglesia yo he hablado yo he confesado a personas que estuvieron en santería la puerta está abierta y siempre tiene que haber alguien allí para que en caso de duda usted le pueda decir cómo se llega a casa así que estos son nuestros hermanos cofrades que vamos a llamar a los 25 nuevos cofrades que vamos a admitir Carlos Juan Almodóvar Vargas Carmen Iris Villegas Sánchez que pero ya no está porque está fuera de Puerto Rico pero es una nueva Edgardo Jiménez Rodríguez Fernando Eduardo Manteiga González Giovanna Fox Carrión Gisela Marí Ruzi Casellas Gladys González Guzmán Grisel García Peralta nuestra querida Daniela pero Daniela está en un retiro en México nos abandonó para los mexicanos pero no voy a pero bueno Ivette Davida Pizarro Janely Rosa Sánchez Janet Batista Acevedo Janice Olinka González Irizarry José Giovanni García Fox Chiquitito Cofrade Pequitito Juan Daniel Álvarez del Rosario más conocido como Juan de Dios María de los Milagros González Santiago Otra del Cofrade que también está acusada está fuera de Puerto Rico María Milagros Trinidad Quiñones Mildred Ortiz Nieves Miriam Melesio O'Neill Ramón Orlando Gomila Delgado su querido Chichi Sandra Lourdes Betancourt López Valeria Raquel Sánchez Torres Janet Irizarry Olavarría y Yonaida Torres Clás Estoy muy contento porque tenemos desde un niñito una jovencita miembros del coro de todo y esto es bueno que toda la parroquia vaya envolviéndose y ojalá que usted un día sienta es una hora es una hora así que Señor yo te pido para que estos hermanos que han dado el paso en compromiso y formalidad queriendo tomar un tiempo de su día para dedicártelo a ti una hora de adoración una hora de intimidad contigo que puedan permanecer fieles que entiendan que este compromiso no es con Santa Bernadita ni con Padre Willy no es contigo por eso un cofrade ya ha dado el paso y tiene que responder cuando deja esto ¿no? por compromiso de adorar a Jesús ustedes se unen a los ángeles que están siempre en la presencia de Dios adorándolo por eso una persona que empieza y lo deja yo no sé que que habló con Dios para dejar este compromiso este compromiso muy serio yo les agradezco muchísimo que ustedes hayan ya formalizado este momento de intimidad con Dios que este hábito que van a recibir sea el signo de presencia en esa capilla para primeramente para que Cristo siempre pueda contar con ustedes con su adoración con su presencia con su intercesión un paréntesis muy importante y esto quiero que hablarlo también porque ojalá que todos los matrimonios especialmente de Caná fueran adoradores porque esa capilla si usted lee lo que está afuera desde que se fundó es lugar de oración constante por los matrimonios y las familias o sea la capilla todas las capillas de adoración tienen un propósito adorar a Jesucristo en la Eucaristía eso pero por ejemplo por los niños por los enfermos bueno pues esta capilla su misión es orar e interceder por los matrimonios y las familias está allá afuera está puesto en el mármol para que no se olvidara así que por eso es muy importante que los matrimonios los dos adoren y pidan por una institución que como ustedes saben el malo le ha declarado la guerra y no podemos dejar que él tenga la última palabra que el Señor bendiga estos hábitos para que sean un signo visible de su compromiso de su entrega de su voluntad de estar disponibles para Dios para adorarlo para alabarlo y para interceder ante su divina presencia por todos aquellos que necesitan de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo un verdadero y del Espíritu Santo yo te quiero adorar Señor yo quiero ser un verdadero adorador y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo yo te quiero adorar dame un corazón sencillo dame un corazón sencillo dame un corazón sencillo Señor yo quiero ser un verdadero adorador en el Espíritu Santo Yo te quiero adorar y del Espíritu Santo yo quiero ser un verdadero adorador en el Espíritu y en verdad Yo te quiero adorar Quiero ser agradecido Quiero ser agradecido Quiero ser agradecido Quiero entrar en tu presencia Señor, yo quiero ser Un verdadero adorador Que me escribo y en verdad Yo te quiero adorar Señor, yo quiero ser Un verdadero adorador Que me escribo y en verdad Yo te quiero adorar Yo quiero ir a Dios 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 Señor, yo quiero ser Un verdadero adorador Que me escribo y en verdad Yo te quiero adorar Amén Amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Comienza entonces la adoración, la adoración que va a durar hasta mañana a las 12 del día. En un tiempo de adoración va a costumbre, vienen muchos grupos. Este año, pues, el Grupo Zareta, pues, mi padre, vamos a vender algunas cosas. Muchas personas vinieron temprano. Mañana, entre las siete palabras que van a estar muy hermosas porque van a estar ofrecidas por los hombres en Cristo, esto es un tremendo paso porque tenemos hombres que ya van a estar predicando ya en varios lugares en Puerto Rico y mañana los siete de ellos nos van a predicar las siete palabras. Pero entre las siete palabras y los servicios, mañana gratuitamente los ministerios de la cocina, que son San Pascual Bailón y Zareta, pues, ya es una tradición, van a estar dando una sopa de plátano y un pedazo de pan y un vaso de agua mañana. Así que, pero ahora no, ahora tienen varias cosas porque hoy es un día normal, no hay ayuno ni nada. Así que, y para las personas que están viniendo. Pero eso es después que lleguemos, ya después cada uno toma su tiempo. Ahora, salimos todos, entramos. El tema de la reserva este año es, hagan esto. Así que, y le doy gracias a Dios por nuestro hermano Pablo Rivera. Pablito ha estado haciendo nuestros monumentos durante todos estos años. Yo conocí a Pablito hace más de 45 años. Cuando él era el decorador de las vitrinas de González Padín. Y tiene una amistad de toda la vida. Y él ha hecho todo su promesa. Y mientras él tenga vida, y verán qué belleza. Para mí, este, no sé, este monumento me dice mucho. Y es sumamente sencillo, pero está muy hermoso. Y refleja lo que es esta noche, la Eucaristía que el Señor nos regaló y nos mandó a celebrar en memoria suya. Ahora, pues, el ritual lo que pide es que, al incensar el cuerpo de Cristo, enseñar de adoración, pues cantamos el amor a los amores. Y entonces salimos en procesión. El pan consagrado que llevaremos al altar de Reselva es el cuerpo de Cristo vivo. Esta procesión es un solemne reconocimiento de que Jesús está con nosotros, presente en la Eucaristía. Acompañemos con júbilo a Jesús en su caminar, llenándolo de adoración y alabanzas. Acompañemos con júbilo a Jesús. Glorzamos al Señor, Dios está aquí. Venid adoradores, Adoremos a Cristo reventor. Gloria a Cristo Jesús. Ciervos y tierra bendecida al Señor. Con honor y gloria a ti, rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios te amó. 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 El Señor está presente, este es un pueblo, vamos a...